Y aquí estamos en el Gingerbread House con mi mamá. Hola, hola, un besito grande. Miren, Alaya quiere hacer este Gingerbread House que nos regalaron y vamos hoy a hacerlo aquí en la casa. Agarré una tablita de madera para que pueda hacer el Gingerbread House encima de esta tablita. Las piezas están aquí, tiene lo que vendría siendo como las as o las entradas según está aquí la casa. Voy a enseñarles, ponlas al frente para que ellas lo vean. ¿Ves? Es como esta parte de aquí de la casa y tenemos lo que vendrían siendo las paredes de la casa. Así que la vamos a ir montando aquí. Esto entendemos, es como el piso de la casa. Entonces vamos a estar con los platos aquí atrás. No sabría cómo decirte a lo mejor. No, no nos demoremos mucho porque si no, el caramelo. Lo que hicimos es un caramelo para poder montar. Vamos a ver si las podemos poner aquí. Mami, no las pongas. No, mi amor, porque si no, no da el espacio. Mira, si las montas aquí y aquí, vamos a ver cómo quedan. Agárralas las dos. ¿Ves que no da el espacio de la casa? O bueno, a lo mejor sí. Así es. Ok, así sí es. Mira. Entonces es así la casa. Mamá, este es para el árbol aquí. Y ese árbol es para ese ahí. Ok. Así es como viene. Ah, sí, mira. Sí es. Perfecto. Entonces vamos, nosotros hicimos un poquito de caramelo. Agarramos azúcar y la pusimos en un sartén. La calentamos un poco. Vamos a meter, para que se pegue y sea más fácil, en vez de con el icing, con ese caramelo. Lo voy a hacer yo, porque el caramelo es muy caliente. Ustedes saben, y puede ser muy peligroso. Aquí le voy a pegar. Esta, para que se quede pegadita. Ahí está. Y ahí se quedan. Pégala al ladito. Aquí. Ahí pegó la casita. Los papás tienen que estar muy pendientes de esto, pero esto es algo que se puede hacer. Está pegado como una roca. No te vayas. ¡Ves, es, es! Ahí quedó. El arbolito puesto. ¿Y los muñequitos dónde los quieres poner? Pensé que los podíamos poner aquí como así. ¿Quieres o no? Sí. La donde tú la quieras poner. Allá abajito. Ajá. Ok, suéltalo. Perfecto. Corre, corre. En donde tú quieras. Aquí. ¿Y este? Porque después aquí quiero ponerle como un strap. Ok. Mira, lo puedes poner estos dos, lo puedes poner aquí arriba. Si quieres, arriba de la casa. Ahora lo pones más mirando para acá. Bueno. Ya te lo puedo comer, ahí está. Una vez ya tenemos la casita montada y pegada, que se ve súper chula. Mira, déjame ponerme los espejuelos porque si no la mamá no sabe leer las instrucciones. Y la mamá ya tiene los espejuelos puestos. Además del icing que necesitamos para decorar, esto trajo estas bolitas de colores. Unos M&M's y unas cositas de dominio. Como unos chocolatitos. M&M's. Y además trajo unas gomitas. A mí me dice 125. Tenemos de este grande y de pequeño. 125. 125 gramos. Vamos a preguntarle a Didi a Diza. Hola. Estamos tratando de hacer un icing para esta casita. Qué bella está. El icing se hace con azúcar 10X. Miren, más o menos así, a ojo, estoy llamando a mi hermana porque ella sabe más de cocina y de repostería que yo. Que no sé absolutamente nada. Porque tiene clases. Sí, ella hace clases. Y entonces, yo no. A esto se lo vamos a echar a el icing. Alaya sigue comiendo. Se las voy a mostrar porque ustedes no la están viendo, pero ahí está ella. Comiéndose lo que hay encima de la mesa, que está limpia también. ¿Le echaste el limón? No. No, no importa. Después se lo ha hecho. No, lo tengo aquí. Ajá, eso mismo, eso mismo. Eso, eso, eso. Tú tienes una cosita. Ya está. Suave. Suave. Ajá. Yo creo que necesitamos azúcar. Echémosle. Adiza, dime si quieres que le echen un poquito más de azúcar glas. Sí. Eso, eso, eso. Ahora ya les enseñamos para que vean más o menos cómo va quedando. ¿Quieres que te ayude un poquito con mi mano? Ya que mami me habla un poquito para ti. Yo creo que ahora sí está buena, Adiza, mira. Ahora tú, velo. Ajá. Entonces ahora le voy a saltarlo para que lo vean aquí. Miren, aquí está la manga pastelera. Para poder echársela, no se va a perder, mira. No, yo no puedo. Agarra ahí. Está la casita para que la vean. Y entonces ahora le voy a cortar. Aguanta aquí arriba, que lo voy a buscar para la mano de la mano. Esta es la parte de atrás de la casa. Entonces le voy a cortar la puntita. Porque le sale ancha. Espera. Ahora tengo que mirarte. ¡Ay! ¡Se le va a salir! ¡Ay! No pasa nada. Esto es un desastre. No importa. ¿Nos estamos divirtiendo? Sí. ¿Estás divertido? Esto es lo importante, mami. No importa. No olvidé que estaba abierta. No pasa nada. Yo pensaría que aquí arriba le puedes empezar a poner para que la parte de arriba de la casa. Me aguanta esta parte. Te aguanta esta parte. Y tú le pones aquí arribita. Esta se ve súper buena. Vamos a voltearlo para que la gente lo vea. Ahora, yo me tengo que poner acá en la pierna. ¡Uy! ¿Está bien? Caen los copos de nieve por todos lados. Yo voy a poner... Mira, le puedes poner en las puntas. ¿Cómo vas acá? ¿A ti te encanta agarrar esos cositos? Aquí yo no tengo una estrategia. Voy a hacer esto y ya está. Y va a salir súper cool. Muéstrale para que vean cómo te está quedando. Voltearlo de un poquito. Eso. Voltearlo de ladito. Eso, eso. Para que vean cómo te está quedando de ese lado. Y cuando le vayas a poner del otro lado, lo volteas de otro lado. ¿Quieres que te eche un poquito más de icing? ¿No? Le voy a poner un poquito de icing también aquí. ¡Ups! Vamos a ver. Para que le pongas en una, vamos a enseñárselas para de frente. Yo no me estoy comiendo todo. ¡Yay! ¿Qué pasa si hace mal? ¿Esto le puedes hacer eso mismo? ¡Ay! ¡Mamá! ¡Súper! Ahí está. Régáselas por aquí, mira. Eso es la idea. Eso es la idea. ¡Súper! Es como una pista de patinaje. Casi. Ahora voy a decorar. Ajá. Ahora voy a decorar atrás. Dame, porque mira, nos quedan esos dos. Mirala, ya le puse un poquito de nieve. Y entonces ahora... Tú haces tu idea aquí atrás. Voy a hacer mi deita aquí atrás. Yo me voy a lavar la mano. Dale. Le voy a poner aquí un poquito de este escalchita. Entonces así quedó. Les voy a mostrar... Yo ya no lo voy a... Cómo es la casita por atrás, la casita por los lados y la casita por el frente. ¿Qué te pareció, Laya? ¡Súper! ¿Súper? Mira cómo quedó. Entonces, despídete, Laya, de la gente. Adiós. Como vean. ¡Bye! ¡Mamá!